Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta serie de Psicocápsulas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que sigan siendo de su agrado y esperamos seguir proporcionándoles información que les sea útil. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la adolescencia y sus emociones. Es un tema que a mí me fascina porque en esta edad seguimos creciendo, los chavos están creciendo, físicamente crecen, pueden ustedes observar que hay cambios, las manos están más grandes de lo normal, los pies, hay cierta desproporción corporal porque estamos creciendo. Pero ¿qué creen? El cerebro está igual, está creciendo, se está estructurando, está desarrollando funciones, está desarrollando áreas. Entonces por eso a veces tenemos estos arranques emocionales. La parte frontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, es el área ejecutiva, es el área de la imitación. Tenemos ahí unas neuronas que incluso las llamamos espejo, nacen a imitar los conocimientos de quien está cerca o de quien está de enfrente y esta área termina de madurar por ahí de los veintitantos años. Es el último eslabón cerebral que madura. Entonces, mientras en mi cerebro tengo un torrente de hormonas, porque las hormonas no empiezan en los genitales, no empiezan en las superarenales, no, 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 no. Las hormonas empiezan aquí y como el cerebro está cambiando hay disparos de hormonas, hay un torrente importante de hormonas en el sistema hemodinámico, así que esto genera que seamos a veces tristes, a veces enojados, a veces depresivos, a veces eufóricos, porque hay un torrente de hormonas. Y aquí las recomendaciones, no se controlan las emociones, se regulan, aprendemos a regularlas cuando las reconocemos. Te invito a que te observes cuando te enojas, a que te observes cuando estás triste. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Te sientes chapeado? ¿Te sientes que empiezas a sudorar? ¿Sientes que empiezas a temblar? ¿Sientes como un cosquillo en el cuerpo? Todas esas son emociones. El punto es distíngelas, distingue cómo te vas sintiendo, porque es parte del proceso. Y a medida que tú conozcas tus reacciones corporales, tendrás oportunidad de regular tus emociones. Todos lo sentimos intensamente. Piensa en el alimento en una situación regular para un adolescente. Come mucho, porque su metabolismo es muy acelerado. Su metabolismo hormonal es igual de acelerado. Entonces por eso sentimos tanto las emociones. No te espantes si a veces estás triste con ganas de llorar, si a veces estás muy enojado y no soportas a nadie, si a veces te quieres comer el mundo sin temer a las consecuencias. Son emociones. La invitación que yo te haría en este caso es no actúes cuando estás emocionado. Este torrente de hormonas hace o genera un fenómeno que le llamamos obnubilación. ¿Qué quiere decir? Hay un bloqueo de mi razonamiento. No veo más allá, veo las cosas en turno. Entonces cuando estoy muy enojado, cuando estoy muy emocionado, dejo de ver el contexto. Perdo de vista lo demás. La invitación es no reacciones cuando estás enojado. Cuando estamos enojados y papá, mamá te regaña, se vuelve un problema porque vas a reaccionar en el enojo. Y si ya somos adultos, es aún más obligado que aprendamos a regular nuestras emociones. Porque en los muchachos no hay una regulación todavía sana. Sienten y sienten a lograr. Tienen miedo y les da un miedo espantoso. Sienten ansiedad y les da una gran angustia. De ahí derivan otras secciones de las cuales vamos a hablar más adelante, como la autolesión. La autolesión es producto de la ansiedad, es producto del miedo, es producto de la frustración. Y se da porque no sé regular mis emociones. Tengo que aprender a hacerles frente. Entonces es normal la emocionalidad del adolescente. Bendita emocionalidad del adolescente. Disfrútala. Sé feliz. Crece con ella. Simplemente reconoce tus emociones y no actúes cuando estés enojado, cuando estés triste, cuando estés frustrado, cuando tengas miedo. No reacciones. Las emociones duran en tu organismo un promedio de 20 a 30 minutos en lo que todo nuestro sistema absorbe el torrente de hormonas y de neurotransmisores que se dispararon. Luego entonces date 20 minutos, 30 minutos de lo que le llamaremos tiempo, tiempo fuera. Retírate del problema. Retírate de la situación que te angustia. Retírate incluso de la discusión. Tómate un tiempo fuera. Valóralo y vuelve a afrontar. No huyas. Simplemente date un tiempo fuera. Y sé feliz. Disfruta tus emociones. Habla. Siempre es importante la red de apoyo. ¿Quién es la red de apoyo? Los padres, los amigos, la gente de confianza. Esta red de apoyo es muy valiosa. Habla. Comparte tus emociones. No eres el único que la siente. Todos los seres humanos somos emocionales. Entonces compártelas. Como había un comercial que decía con la persona que más confianza le tengas. Escucha a alguien de confianza. Di lo que sientes. No te lo comas. Lo que nos guardamos no se olvida. Lo que nos guardamos se queda, se siembra y va germinando como una planta que nos va a hacer daño. Si hay emociones negativas, si hay enojos, si hay conflictos y no los resuelves, no los verbalizas, se van a quedar allí. Y cuando te des cuenta van a salir de la peor manera posible. Entonces platica con tu red de apoyo. Primos, hermanos, papá, mamá, abuelita, amigos. A quien le tengas confianza. Es importante que lo platiques. Disfruta tus emociones, pero no te quedes con ella. Compártelas y disfrútalas en grande. Espero que esto te guste y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Chau, chau, chau.